qué tal buenas tardes seguidores aquí les traigo un vídeo este es un 2008 mercedes-benz cls classic cls 550 2008 mercedes-benz cls class cls 550 bueno aquí al menos un vídeo como porque a veces pues uno tiene estas letras ahí verdad o la temperatura cualquier nota verdad y pues necesitamos saber cómo llegar para poder verlas cuando uno va manejando las millas por hora la velocidad que uno va bueno y si tiene estos servicios así y pienso que si maneja con esa letra no le va a dar opción de de ver a cuánta velocidad va a generar pienso que no voy a manejar un poquitito aquí nomás para ver si yo creo que no ok bueno no no va a mostrar cuando tiene la temperatura o tiene el presión monitor o algún otro dato ahí ahí si le ponen 0 millas por hora ahí sí está listo para cuando maneje vea la velocidad digital verdad claro la puede ver aquí también con los números grandes pero aquí en el centro con estos botoncitos arriba y abajo están aquí en el blanco el lado izquierdo mire si movemos este subimos vamos a ir cambiando hasta que llegue a donde diga 0 millas por hora de acuerdo voy a manejar un poco hasta si puede manejar de reversa pues también le marca si manejamos si manejamos permita un poquito ahí está tiene que marcar si maneja pues ya a las millas que vaya tiene que le va a ir marcando y ya puede ver ahí digital bueno espero que este vídeo les sirva y nos vemos en otro este es un recuerdo un 2008 mercedes benz cls muchas gracias el carro no es mío y pues sólo viene entró para unos ajustes es todo lo que le puedo ayudar por ahora muchas gracias hasta luego